Juan, amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Juanma y Omar Elfruzzi Carrasco, ¿y estamos en dónde, Juanma? En el Museo Estelar. Esto es un lugar preciosísimo. Si no lo conocen, tienen que conocerlo ya. Exactamente. Visiten www.museostelar.com para que puedan venir a visitarlo. Es entrada libre, pero tienen que hacer cita. Si no, me los van a mandar a volar. Tienen que agendar para poder visitarlo. Y Juanma, ¿qué te ha parecido el Museo Estelar en estos recorridos que hemos hecho ahorita de pasillo? Pues mira, de entrada he visto como ocho mil piezas que no conocía. Eso. Una, dos, está súper bien arreglado, está padrísimo. Y la otra son cuatro mil piezas en exhibición. Pues prácticamente de Star Wars es difícil llegar a ese nivel de colección para mostrar, ¿no? Pues sí, de hecho van a encontrar piezas de todas las épocas, juguetes de todas las marcas, de todas las líneas. Aquí hay de todo, prácticamente de todo. Y yo estoy impactado porque hay muchas piezas que tú a lo mejor dices, Ah, es que yo tengo esta, es que yo tengo una de estas. Sí, pero no tienes todas, mano. O sea, no tienes todos los troopers, no tienes todos los sideshow, no tienes todas las black series que hay aquí. Y yo personalmente estoy, pero enviozado, Juan. Hay como 65 millones de piezas aquí que llegué y yo dije, yo quisiera tener una de esas. O sea, realmente es una colección padrísima. Ve nada más las cosas que hay en las vitrinas. La iluminación, el adorno, o sea, se ve todo, todo. Si voltea para allá ahorita, Bernardo, donde están los cascos, o sea, ve la estrella de la muerte ahí arriba, todo lo que hay es impresionante. No, y es que al final del día todo es espectacular. La verdad es que todos los que crecimos con Star Wars, todos los que hemos coleccionado Star Wars, todos los que, pues de repente decimos, ay, tengo ahí unas cuantas piezas de Star Wars. Humildemente. Humildemente, no nos acercamos, yo creo que ni, pero ni en sueños a este nivel de coleccionables. Y este museo estelar surge precisamente de la colección particular de una persona que decide exhibirla y decide ponerla, bueno, decide ponerla a los ojos de todo. Esta sala es... It blows my mind, sí. Falta un sillón aquí para que te sientas así, nada más a babear, ¿no? Esta estaría padre que pongan aquí un, lo vamos a sugerir, es que pongan aquí un silloncito donde te sientas a descansar y veas esta sala. Esta sala es puras figuras premier, puras cosas increíbles que dices, ¡guau! ¡Guau! A ver, de aquí si yo te dijera, Juanma, ¿puedes escoger, te puedes llevar dos figuras? ¿Cuáles te llevabas? Híjole, al Biker Scout. Sí, yo también. Pero por supuesto, con la moto. Sí, claro. Obviamente, y no sé, yo creo que a Darth Maul me llevaría... O un Trooper, una Stormtrooper. Fíjate que yo estaba pensando en si me pudiera llevar algo, a lo mejor me llevaba al General Greyviews que está allá atrás. Bueno, y aquí está el casco de Greyviews, tal cual, ya solito, pero me llevaría al Greyviews que está allá atrás de cuerpo completo. Y, no sé, probablemente este Vader que está aquí de este lado con el casco, que se ve... Me lo llevaba todo. O sea, Gamorren está padrísimo. O sea, todos. Masacrando un club trupe. Es una cosa brutal, ¿eh? Brutal. Lo amo. Además, ¿sabes qué? Me gusta que sea entrada gratis. Sí, claro. Eso es algo padrísimo porque ya a los museos que vas, generalmente te dan entrada gratis cuando eres estudiante o los domingos. Sí. Este es entrada gratis todos los días, pero hay que hacer cita. Eso. Hay que agendarla, no se les olvide. Si ustedes no agendan y vienen, no los van a dejar entrar, por desgracia. No tienen el chance. Hay una capacidad máxima de lugar, entonces se tiene que cubrir con ese requisito, ¿no? Así es. Ahorita estamos en el piso de arriba. Hay otro piso abajo que es donde está la colección Vintage. Que esas se las vamos a dejar para otra ocasión porque no la quiero quemar. Pero sí queríamos mostrarles de manera general. Mira, todos estos son los de Star Wars de Dark Horse. Todos los comic packs. Qué bonito se ve, mano. Cuando la gente me dice, es que no sé cómo exhibirlos, ahí está el detalle de cómo exhibirlos. No, bueno, exhibir esto así, pues es poner otro museo, ¿no? Realmente valdría mucho la pena. Si ustedes tienen este nivel de piezas, pues ¿qué están esperando? Hagan un museo. Yo conozco mucha gente que tiene, a lo mejor no todas estas piezas, pero sí dicen, tiene una... Para acá, Berni. Gracias. Tiene una colección, a lo mejor... A lo mejor tiene todos los de los comic packs. Va, porque los pudo haber comprado. Esto es una forma muy padre de exhibirlos. Vean los bustos. ¿Sabes que aquí el que más me impresionó fue este Vader transparente? Me gustó mucho. Sí, el Vader transparente está increíble. Los troopers están espectaculares, porque además hay unos que no son nada comunes, nada tradicionales. Y obviamente no podían faltar en esta colección las joyitas de la corona, las master réplicas, mano. Ve nada, no, bueno. De este lado tenemos, mira, aquí hay... Estos son cascos de troopers, de clon troopers. Toda esta vitrina es como de clon troopers, hay mucho de clon troopers. Pero acá están las master réplicas. Este blaster es el blaster de Boba Fett. Bueno, nada más para que veas un quemón, ¿no? No, bueno, espérate lo que hay en la otra vitrina. Bueno, allá arriba hay otras armas, ¿no? Está los blasters, leía hasta Jango Fett. Jango Fett. Móbico, Algonjin, Darmol, Conde Duco, etcétera, etcétera, que son piezas increíblemente maravillosas, ¿no? Son espectaculares. Ahora, fíjate, es importantísimo esto, porque sí, es cierto, me están acá en el chicharito, ya me están hablando. Me están diciendo, la cámara no le hace justicia a lo que nosotros vemos. Exacto. Realmente ellos ven un reflejo con este material que tienen enfrente para cuidarlos y cubrirlos, pero no tienen, o sea, de verdad no tienen una idea de cómo se ve en vivo. Esto en video no es nada. Estaba viendo que tiene el bastón de Yoda, ¿ese es el bastón de Yoda? Sí, ese es uno de los, ¿sí? Ahí dice en la placa, ¿no? Tal cual podría decirlo. El imperador Palpatine, es el bastón de Palpatine. Hay una granada térmica, bueno, hay muchas cosas. En fin, el Museo Estelar está abierto de martes a domingo en un amplio horario. Visiten la página de www.museuestelar.com para que vean los horarios y sepan cómo hacer su cita y puedan venir, porque hay gente que viene sin cita y pues me los tienen que batear, chavos, porque llegan sin cita y no los pueden dejar entrar tan fácilmente por el cupo y demás. Entonces, van a encontrar cosas increíbles, pero por favor, hagan la cita. Ven nada más, esto es la colección clásica, esto es lo que se hizo. Esta serie vintage, que es reciente, se hizo en homenaje precisamente a recordar todo lo que salió en los años 70, 80. Esta colección es la que uno llega y dice, luego los compro. Exacto. Cuando vas, ya no hay. Esta es esa colección. No empiecen a decir eso, por favor, y compran. Miren, aquí, por ejemplo, esto ya es The Force Awakens, esto ya es de lo nuevo, por así decirlo. Aquí es Force Awakens, esto es Rogue One. Y mucha gente a lo mejor va a decir, ay, pero es que estuvieron chafas, es que esta película no me gustó. Sí, pero mira, aquí ya tienes una colección que se ve padrísima, que está increíble y que se ve maravillosa. Y hay piezas raras, hay piezas únicas. Hay autógrafos, por ejemplo, ahí que no podían faltar. Está el de Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk, Donnie Jett, James Earl Jones, etcétera, etcétera. Y acá seguimos. Mira, esto es lo que decías. Estas son las piezas que ahorita todo mundo pudo ver y nada más compraron a Boa Fett, a Vader y al Trooper. Y nadie se acordó de comprar a Han Solo, a Chewbacca, a Leia y Luke. Y al rato, que ya no estén, vas a estar llorando porque no las compraste. Y van a estar en un museo donde ya no las puedes comprar. Pero sí, vale la pena. Mira, están las de Disney Infinity, que están bien bellas esas figuras. Esta es la edición 3.0, precisamente del juego Disney Infinity, que vale mucho la pena también, es muy padre. Hay versiones especiales de juguetes, hay cosas muy interesantes. Ah, y cabe señalar, el museo está enfocado a los juguetes coleccionables y a las piezas como tipo Sideshow, Premiere, etcétera, etcétera, que son coleccionables de, llamémosle, de figuras de acción y juguetes a esculturas de tamaño hasta de 20, 25 pulgadas. Pero no hay otras cosas. ¿Por qué? Porque el museo se enfocó a esta parte del juguete. Sí, o sea, no van a encontrar props de la película o cosas así, no. Pero sí hay muchísimas cosas relacionadas con todo lo que fue el merchandising de la película o de toda la saga de las películas, ¿no, juguetes? Exactamente, mi queridísimo Juanma. Y bueno, pues, mira, aquí está el Commander Doom, que también está bien padre y que mucha gente lo mandó a volar y ya no hay y ya está carísimo. Bueno. Ya son juguetas. Ya, exactamente. Juego, amigos, pues esto es parte del Museo Estelar. Solo dimos una vueltecita muy rápida. La verdad es que la idea no es quemarles todo. Vengan y visítenlo, conózcanlo, dénse la oportunidad porque está increíble. Entrada libre, familiar, maravilloso. Vengan, conózcanlo y de verdad se van a llevar unas horas porque esto te tardas horas en verlo. Maravillosas, está padrísimo. Así es, mi querido Juanma, pues nos despedimos. Vámonos, mi amigo. Vámonos, yo soy Omar Floschi Carrasco, Bernardo Méndez se tomó en la cámara y esta fue una visita al Museo Estelar que estuvo espectacular. Tendremos que hacer más después en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Adiós. Adiós.